¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos rey Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que ganame, dam, dam, dam Debo llarte mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve un pelito? Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete en la película, flotando en mi gravity Gary pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Tú pa' atrás con calma Yo ya está, échale, 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 ¡ma, sí! Gracias.